¿Dónde mis amores? ¿Cómo estás? Bueno, por favor, dice que usted está. ¿Puedes recordar una conversación con el doctor? Bueno, todo lo que se puede sabiendo que voy a terminar en una cápsula. Bueno, de todos modos yo voy a investigar acerca de la comunicación que está haciendo. Dale, dale, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Ahí va. ¿Ya? No entiendo por qué el doctor Quimera me dijo todas las cosas.